A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ya lo tenemos todos, dice así Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5 Le voy a leer solamente una parte Y yo quiero que usted la encuentre ahí en su Biblia Últimamente, en cada versículo Estoy separando solamente lo que necesitamos Porque siento que es más fácil para que lo entendamos Y de paso no nos metemos a explicar otras cosas Que no estén para el tema Así es que en su Biblia En esa Biblia Reina Valera que tiene usted Y la tiene casi la mayoría Va usted a encontrar que dice Lo siguiente Como le digo Encuentre estas palabras En ese versículo Porque hay algunas otras palabras ahí Pero yo he entresacado entre esas palabras Lo siguiente Que vuestra fe Esté fundada En el poder de Dios Búsquelo a ver si se encuentra eso ahí Que vuestra fe Esté fundada En el poder de Dios Nada más Puede tomar su asiento A este versículo Le quité lo demás Porque no lo necesitábamos para el tema de hoy Porque habla De lo que el hombre habla Y lo bonito que habla Y eso para que lo queremos Hay que quedarnos con lo que es de Dios Entonces solamente tomamos esta parte Que dice Que vuestra fe Esté fundada En el poder de Dios Oiga bien ¿Dónde está Fundamentada nuestra fe? Nuestra creencia ¿Dónde tenemos Nosotros Fundamentado Lo que hemos recibido Para vivir Para que sea La base de nuestra vida De nuestra nueva vida Y una vez más le digo Si usted pone atención A la palabra de Dios Abre su corazón Y crea la palabra de Dios En esta noche Van a estar sucediendo Cosas maravillosas Le voy a leer Otras Biblias Con la misma escritura Y las mismas palabras Que separe En la Biblia Que se llama Palabra de Dios Para todos Así se llama Ahora hay tantas Biblias Y hay una Biblia Que se llama La palabra de Dios Para todos Y esa Biblia Dice así En primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 5 Que su fe O la fe De ustedes Que su fe Se apoye En el poder De Dios Mire que precioso Es bueno Leer otras versiones Porque en la primera Que leímos Dice Que su fe Este Fundamentada Que tenga Que tenga El fundamento Que penetre Las raíces No en Filosofías De hombres No en Pensamientos De hombres Sino En el poder De Dios Me entiende Me entiende Hermano Sin embargo Como le digo Hay muchos Hay muchos intereses En este mundo Están Están preocupados Por controlar Y muchas Y muchas De esas cosas Y como hay muchos Predicadores Busquemos Impresionar a la gente Para que la gente Solo tenga Su mirada Y nosotros Yo tengo Casi los 43 años Predicando Y nadie me va a decir Que un día Lo invité A que me viera A mí Siempre me he Preocupado Porque Se consagren A Dios Porque se entreguen A Dios Porque crean En Cristo Y yo les digo Yo un día De estos Me voy de acá Es como Aquellos padres Que de pronto Desde pequeñitos Traen a los hijos Ocupándolos Para una cosa Y otra Les asignan tareas Los enseñan A trabajar Y hay quienes Le dicen Pero para que Lo traes Haciendo eso Tú no tienes Necesidad Tú vives bien Pues no importa Que viva bien Aún los mismos Ricos Mandan a sus hijos A trabajar Porque dicen Necesita él Aprender a ganarse El pan Porque No todo el tiempo Puede tener El dinero Y por lo tanto Los padres Están preocupados De como van a dejar A sus hijos Que se defiendan En este mundo Y por eso El apóstol Pablo Dice Lo que Dios Me manda Lo que yo he entendido Lo que Dios Me ha revelado Es que tu fe No esté Fundamentada En las palabras De un hombre Sino en el poder De Dios Ciertamente Dios usa La voz Y las palabras De un hombre Pero ese hombre Tiene que darle Gloria a Dios No es nada De él El negocio Es de Dios El negocio No es nuestro El negocio Es de Dios Y es que el negocio Son almas preciosas Son ustedes Hermanos Ustedes son El tesoro De Dios Por lo tanto Una vez más Le digo Es necesario Que sepamos En donde Estamos Fundamentando Nuestra fe Nuestra creencia Lo que nosotros Ahora estamos viviendo Y dice ahí Recuerde Esto Como se lo Como se lo he extraído Ahí en ese versículo En primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 5 Que vuestra fe Este fundada En el poder De Dios Imagínese Que nosotros Los líderes Como responsables De parte de Dios Plantemos A cada uno En el poder De Dios Imagínese Como sería La vida De cada uno Imagínese Como serían Los servicios A Dios Que sucedería Cada día Hoy Porque muchos Hermanos Lo van a estar Descubriendo Se van a dar Cuenta En donde Están Plantados Y que puede Suceder En esta noche Entonces Hoy va a tener Una experiencia Gloriosa Pablo dijo Que vuestra fe Que tu fe Que tu fe Esté fundada En el poder De Dios Y me llama La atención La Biblia Que se llama Palabra De Dios Para todos Que dice Que tu fe Se apoye Que tremendo Que tu fe Se apoye Que tu fe Se respalde Que tu fe Se fortalezca Que tu fe Esté sostenida En el poder En el poder De Dios Que tremendo Que tu confianza Que tu confianza Esté depositada No en una religión Usted no se enorgullezca De que Se congrega En la iglesia Del cuerpo De Cristo Ese es un nombre De una iglesia Que se tuvo Que registrar Allá en sacramento Como la licencia Para una iglesia Para poder predicar Pero el nombre De la iglesia Allá afuera No tiene nada Que ver Allá Cuando lleguemos Allá No va a encontrar Usted El nombre Iglesia Bautista No la va a encontrar Va a encontrar A los Bautistas Que se porten bien Con el Señor No a todos Pero no va a encontrar Un letrero Que diga Aquí está La iglesia Bautista No va a encontrar Un letrero Que diga Iglesia Metodista Iglesia Asambleas de Dios Iglesia Apostólica No lo va a encontrar Allá Solamente Entrarán Los redimidos Con la sangre De Cristo Jesús Nada más Gloria a Dios Entonces Mire lo que dice En La Biblia La palabra de Dios Para todos Me llama la atención Que su fe Se apoye En el poder De Dios Que su fe Se respalde Que usted Este Soportando Cualquier cosa Pero en el fundamento Del poder De Dios Una vez más Acuérdese De esto Aquí nos Olvidamos De la religión De la organización Olvídese De eso Ah no Pero yo me Congrego Con el evangelista Fulano De tal Olvídese De eso Oh yo me Congrego Con Rafael Rodríguez Y eso Que le garantiza Eso no le garantiza Nada A usted A usted le garantiza Que diga Mi fe Está fundamentada Está respaldada En el poder De Dios Ya de ahí Me congrego En la iglesia Del cuerpo De Cristo Ya de ahí El pastor Ahí es Rafael Rodríguez Pero es El responsable Ese es un Trabajador De la hacienda Ahí El que Vale El que lo es Todo Es Dios Fíjese bien El apóstol Pablo Dijo Quien es Pablo Quien es Apolos El mismo dijo Quien soy yo Quien es Apolos El dijo Trabajadores Nada más A través de los cuales Ustedes creyeron Y dijo Yo sembré Yo sembré La semilla Y Apolos Le echó agüita La regó Y dijo Pero ni el uno Ni el otro Son nada Que tremendo Ni el uno Ni el otro Dijo Ni aquel Ni este Son nada El que lo es todo Es Dios Bendito sea Su nombre Para siempre Aleluya ¿Dónde está ¿Dónde está tu Hermano? ¿Dónde está tu Hermana? En Dios En el poder De Dios En el poder De Dios Con eso En mente Y con que Te mantenga Ahorita La mente Ocupada Ahí Cuando pases A orar Te vas a dar Cuenta De lo que Dios Sabe hacer Oiga No vamos a estar Perdiendo el tiempo Aquí No los estoy Reuniendo Cada noche Para que Juguemos Bingo Aquí No señor Los estoy Reuniendo Cada noche Para que el señor Nos revele Su palabra Y para que Podamos Serle Agradables Y que Para Y para que Podamos Sacarle Provecho A esta Vida Para que Podamos Tener Bendiciones De parte De Dios Porque Si hacemos Las cosas Como Dios Le agrada Algo Tiene Que estar Sucediendo En este Lugar Dale Un aplauso Al señor Con todo Tu corazón Aleluya Ahí te Viene Otra Biblia La Biblia La palabra Así se llama Y esta Biblia La palabra Dice así De modo Que Vuestra Fe Sea Fruto Del Poder De Dios Que Vuestra Fe Sea Fruto Del Poder De Dios Que Lo que Tienes Tú Como Creencia Sea Lo que Salió De haber Sentido El poder De Dios Y es Que El apóstol Pablo Les dijo A los Corintios Cuando Vine a Ustedes No Vine Con Palabras De Humana Sabiduría Sino Que Me Presente Ante Ustedes Con Temor Y Temblor Y En el Poder Del Espíritu Santo Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya Gravese Esto Primeramente Nosotros Creemos En Cristo Se Nos Predica Que Cristo Jesús Murió Y Resucitó Entonces Nosotros Creemos En Cristo Y El Pecado Es Removido Cuando El Pecado Es Removido Entonces El Espíritu Santo Hace Su Entrada En Nosotros Y Por Eso Hay Gente Que De Pronto Dice Oiga Pero Por Que Tiemblan En Su Iglesia A Mi Me Han Dicho Muchas Veces En Que Se Basa Me Han Dicho Así Directamente En Que Se Basa Usted Bíblicamente Que La Gente Ahí Tiembla Y Se Basa Y Yo Le Digo Pues En El Poder De Dios Y Como Me Lo Muestra Le Digo Mira No Has Leído La Biblia Donde Dice Que El Dios Todopoderoso Se Manifestó En El Monte Sinaí Si Claro Pues El Monte Sinaí Es Un Monte De Roca Es Un Monte Fuerte Es Un Coloso Ahí Y La Biblia Dice Que Cuando Se Manifestó Le Salía Y Le Digo Si El Monte Sinaí Temblaba Imagínate Este Hombrecito Delante De La Presencia De Dios Oh Bendito Dios Algo Va A Suceder En Esta Noche Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Acuérdate La Biblia La Palabra Dice Así De Modo Que Vuestra Fe Sea Fruto Del Poder De Dios Que Lo Que Tien Ahora Que Por Lo Que Te Estás Moviendo Que Lo Que Estás Tú Mostrando Al Mundo Sea El Fruto Del Poder De Dios Que No Sea Una Religión Cuantas Veces Le Pueden Decir Alguien Vente A mi Iglesia Vente Acá Para Que Te Mueves De Iglesia Si No Hay Poder De Dios Ahora Yo Me Muevo De Una Iglesia Si No Hay Poder De Dios Si No Me Estoy Alimentando Si No Estoy Sintiendo La Gloria De Dios Ahí Pero Cambiar De Iglesia Por Iglesia Para Que Por Eso Yo Siempre Les Digo Hermanos Hermanas No Estamos En Otra Religión Perdóneme Pero No Estamos En Otra Religión Estamos Con El Dios Todopoderoso Teniendo Una Relación Íntima Con Dios Algo Tiene Que Suceder Cuando Nosotros Creemos Y De Ahí Algo Tiene Que Estar Sucediendo A Cada Día En Nuestras Vidas Se Da Cuenta Como Estamos Todos Estos Días Nos Estamos Reuniendo Y Estamos Sintiendo Algo Así Tiene Que Ser Todos Los Días Porque Vamos Estar Menos Gozosos Porque Es Lunes Hermano Es Que Ayer Fue Domingo Es Día Que Se Pone Muy Bonito El Servicio Pues Se Pone Muy Bonito Para Los Que Viven Por Una Tradición Para Los Que Tienen Una Costumbre Que Solo Los Domingos Pero No Perdóneme Para Mi Todos Los Días Hay Sorpresas Para Mi Todos Está El Lunes El Martes Y Hasta El Sábado Bendito El Nombre Del Señor Les Voy A Leer Otra Cualquiera Diría Solo Les Está Leyendo El Versículo Pues Con Eso Que Les Estoy Leyendo Ya Verán Lo Que Va Pasar Es Que Están Descubriendo Más Con Más Claridad La Palabra De Dios Y Al Descubrir Más La Palabra De Dios Y La Estamos Repitiendo Se Está Metiendo Se Está Metiendo Se Está Metiendo Y Cuando Menos Acordemos Ya Estamos Poseídos Por El Espíritu Santo De Dios La Biblia Que Es La Biblia De Las Américas Dice Así Que Vuestra Fe Descansa En El Poder De Dios Que Bonito Que Vuestra Fe Descansa En El Poder De Dios Como Cuando Una Casa Allá En Mi Tierra Allá Donde Yo Vivo En Mi Pueblo Se Hacen Las Casas Y Se Acostumbra Meterles Un Cimiento Como De Metro Y Medio De Piedra Y Bastante Ancho Echan Piedras Grandes Y En Las Esquinas Ponen Unas Piedrototas Ahí Y En Medio Como Son Anchos Los Las Las Zanjas Que Hacen Meten Unas Piedras Grandotas Ahí Las Rellenan Con Otras Más Chicas Y Luego Le Echan Cemento Líquido A Que Se Llene Por Todos Lados Y Al Final Ya Después De La Base Le Empiezan A Pegar Piedra Ya Sobre Un Muro De Este Tamaño Cuando Pasa De La Superficie De La Tierra Como Un Medio Metro De Ahí Comienza Ya El Ladrillo De Ahí Comienza Ya El Bloque Pero Ahí Está La Base Y Sobre Esa Base Se Sienta La Casa Si Un Van Yo Creo Que Voy A Hacer Un Voy A Hacer Una Excursión A Mi Montaña Allá En Michoacán Y Voy A Llevar A Todos Los Hermanos Que puedan Y Les Voy A Mostrar Mi Casita Donde Yo Estudio Donde Yo Me Meto Con El Señor Donde Yo Vivo Allí Me Dijeron Donde Quiere Que Le Haga La Casita Y Le Digo No A Me Vine Como A Medio Terreno Y Vi Una Piedra Como De Aquí A Donde Está La Hermana Así Pero Enorme Y Le Dije Póngamela Aquí Y Me Deja Como Un Pie Más Arriba Para Que Quedemos Al Nivel Y Sobre Esa Tremenda Roca Está Mi Casa Y Siempre Que Estoy Ahí Me Acuerdo Que Puse Mi Casa Sobre La Roca Bendito El Nombre Del Señor Aleluya Acá En Estados Unidos Las Casas Se Hacen De Madera Y Yo Trabajé Un Tiempo En La Construcción Y Primero Llegan Unas Máquinas Ahora Con Un Disco Enorme Los Que Hacen 40 50 Casas Y Van Con El Disco Ese Ahí Ya Para Llegar A La Esquina Viene El Trabajador Y Con La Pala Le Arregla La Esquina Pero Ahí Van Y Luego Vienen Los Que Ponen Formas Y Echan El Cemento Y Ponen La Base De Cemento Y Les Dejan Tornillos Para 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 Y Y Y Y Y Vienen Los Que Traen La Madera Y Se Conectan Con Aquellos Tornillos Ahí Lo Sujetan Pero La Base Es El Cemento Aunque Sea Una Casa De Madera Pero Está Sobre Cemento Sobre Una Base Sólida Estamos Entendiendo Hermanos Que Fue Lo Que Descubrimos En La Primera Biblia Que Tu Fe Este Fundamentada En El Poder De Dios Imagínate Tu Fe Fundamentada En El Poder De Dios Ahí No Te Mueve El Tiempo Malo Ahí No Te Mueve La Enfermedad Estas Sobre El Poder De Dios Ahí No Te Mueve La Duda Ahí No Te Chisme Ahí No Te Mueve Aunque Te Echen De La Iglesia Porque No Te Quieren Porque Eres Un Estorbo Porque Hay Veces Que La Gente Que Más Trabaja Es La Que Menos Quieren Aunque Te Echen De La Iglesia A Ti No Te Preocupa Estas Fundamentado En El Poder De Dios Bendito Sea El Nombre Del Señor Oye Bien Yo Les Digo A Ustedes Y les Estoy Diciendo Aquí En El Área De Los Ángeles Donde Creí Yo Conocí Dos Pastores Aquí En El Área De Los Ángeles El Primero Fue El Que Me Habló Las Primeras Palabras Y Hizo Algunas Cositas Que No Me Gustaron Y Se Las Dije Un Día Le Dije Yo Hermano Sáqueme De Dudas Yo Quiero Saber Del Bautismo Aquí Dice De Esta Manera Y Aquí Dice De Esta Otra Y Me Dijo Tú Eres Una Persona Que Me Ayudas Mucho Te Voy A Decir La Verdad Y Ahí Me Me Extraño Y Me Puede Estar Escuchando Te Voy A Decir La Verdad Porque Tú Me Ayudas Mucho Y Yo Dije A Los Que No Le Ayudan Eso Lo Pensé Acá Que Les Dirá Y Me Dijo Te Voy A Decir La Verdad Y Me Dijo Mira Estos De Acá Están Mejor Y Le Dije Y Usted Como Bautiza Aquí Como Los De Acá Y Me Dijo No Yo Como Los De Acá Y Ya Le Digo Y Por Que No Lo Hacemos Como Los De Acá Y Me Iglesia Está En Una Esquina Al Frente De La Calle Si Y Ves Que La Esquina De Abajo Está Mi Casa Grandota Muy Bonita Si Pues No Es De La Organización Y Me Puede Estar Escuchando Y Le Digo En Su Cara Y Me Dice Es De La Organización Y Si Yo Lo Hago Como Lo Hacen Allá Que Así Debe De Ser Me Quitan La Casa Me Quitan La Iglesia Me Desconocen De La Organización Y Hay Otra Cosa Que No Te Había Dicho Me Dice De Todos Los Diezmos Que Se Levantan Aquí Todos Son Míos Yo Soy Yo Solo Doy El 10% De Los Diezmos Ay Señor Que Bueno Está Eso Imagínese La No Tiene Que Pagar Iglesia No Tiene Que Pagar Renta Y Todos Los Diezmos Para Él Pues Con Razón No Quería Y Entonces Al Siguiente Día Estaba Levantando Él Una Lista De Los Miembros De La Iglesia Y Todos Los Hermanos Fulanito De Tal Anótenme Ahí Este Es Mi Número De Teléfono Y Llega Conmigo Y Con Mi Esposa Y Dice Rafael A Tiene Ni Te Debería De Preguntar Porque Tú Cantas Todos Los Días En La Iglesia Tú Me Ayudas A Llevar Gente Y A Traer Ni Te Debería De Preguntar Pero Te Y Tenía Apenas Un Par De Mes De Haberme Convertido Ahí Pertenecía Aquella Mujer Que Vino A Traernos La Palabra Y Yo Fui A Esa Iglesia Para Estar Solamente Dos Meses Pero Aquí Te Me Dice De Una Vez Te Voy A Decir Te Irás Tú Pero No Te Llevas A Tu Mujer Porque Ella Tiene Que Pensar Por Ella Misma Y Le Dijo A Ti No Te Conviene Irte Con Él Porque Él Va Con Otras Ideas Yo Estaba Recién Convertido Y Me Y Me Paré Es Aquel Mismo Que Dijo El Primer Amor Se Me Paré Y Le Digo Mira Así Como Entraste Sal Inmediatamente De Aquí Porque Tú No Vienes A Unir Matrimonios Sino A Destruirlos Tú Sabes Por Que Me Estoy Saliendo De Tu Iglesia Tú Sabes Por Que Me Estoy Saliendo De Tu Iglesia Y Por Que Quieres Retener A Mi Mujer Ahí Por Que Con Que Derecho Yo Entré Con Mi Mujer A Tu Iglesia Y De La Misma Manera Me Salgo Con Mi Mujer A Los Meses Lo Vi De Guardia De Seguridad Y Así Hermanos Puede Uno Ver Eso Porque No Están Fundados En El Poder De Dios Pero A Donde Quiero Llevarle Es Que Salí De Esa Iglesia Lloré Porque Cuando Uno Comienza En El Señor Es Como Cuando Uno Tiene Cuatro Cinco Años De Edad Como Un Niño Indefenso Lloré Como No Tienes Una Idea Y al Rato Conocí Aquellos De Aquella Iglesia De 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 Y Muy Hermoso Todo Me Bautizó El Hermano Y Todo Y Nos Unimos A Trabajar Pero Era Un Hermano Muy Pelionero Pasaban Esas Personas Que Andan De Casa En Casa Y Les Daba Una Agarrada Pero Cuando No Podía Con La Biblia Casi Se Les Echaba Con Un Palo Bravo Que Era Y Trabajé Un Tiempo Con Él Y Porque Yo No Decía Amén A Todo Un Día De Esos En Un Servicio Dominical Empezó A Hablar De Los Que No Se Someten Empezó A Hablar De Los Que Son Rebeldes Y Así Como Una Hora Hablando Nada Más Usted Sabe Que Hay Quienes Pasan Haciendo Eso Hasta Que Un Hermano Bien Tranquilito Se Paró Y Dijo Hermano Usted Trae Algo Con Alguien Porque No Le Dice De Una Vez Y Se Enojó Más Y Empezó A Hablar Más Todavía A La Media Hora Se Paró Otro Todavía Más Tranquilo Dijo Hermano Por Favor Ya Acabe Con Y Dijo Estoy Hablando Con El Hermano Rodríguez Me Paré Y Le Dije Hermanito Esto Podíamos Haberlo Arreglado Del Principio Allá Está Su Oficina Allá Me Podía Haber Llamado Y Me Podía Haber Dicho Lo Que Usted Hubiera Querido Se Lo Hubiera Aguantado Porque Sacarlo Acá Y Le Dije Pero No Tenga Cuidado Levanté A La Que Era Mi Mujer Con Dos Ni Tos Chiquitos Y Le Dije Si Yo Soy Estorbo Para Que Las Almas Se Salven Aquí Dele De Comer Esta Gente Pero Dele De Comer Yo Me Voy Gracias Por El Tiempo Que Me Tu Aquí La Única Que Se Levantó Fue Una Nicaragüense Que La Llevaba De Visita Porque Me La Había Ganado En El Camino Por Ahí Y Dijo Ella Hermano Rodríguez Yo No Me Quedo Aquí Pues Ya Veo Como Es Este Hombre Y Además Usted Fue El Que Me Habló Y Se Salió Conmigo Así Fue Pero Lo Que Te Quiero Decir Es Que Ni El Que Me Echaran De La Primera Iglesia Ni De La Segunda Y Hay Otra Pero Ya No Te Y Predicaba Y Nos Hacía Llorar Ah Pero Que Enamorado Era Andaba De Iglesia En Iglesia Cada Rato Se Iba De Las Iglesias Porque Había Echo Un Daño Por Ahí También De Ahí Me Corrieron Me Corrieron De Tres Pero Ni El Que Me Corrieran De La Primera Ni El Que Me Corrieran De La Segunda Ni El Que Me Corrieran De La Tercera Ni El Que Anduviera Solo Me Apartó Del Amor De Dios Sabes Que Hice Cuando Me Vi Sin Iglesia Agarre Mi Biblia Y Salí A Decirle La Gente Lo Que Dios Había Hecho Por Mí Y En Menos De Dos Meses Tenía Noventa O Cien Personas Ahí Muchos De Ellos Ya Se Fueron Con El Señor Y Otros Todavía Viven Pero Que Es Lo Que Hizo Aquello Hermanos Fue El Haber Estado Fundado En La Palabra En El Poder De Dios Y Por El Año Dos Mil Unos Hermanos A Los Que Más Confianza Les Tenía Yo Me Levantaron Un Falso Testimonio Que Yo Estaba Con Otra Mujer Cuando En Realidad Estaba Leyendo La Biblia Y Aquella Mujer Que Decían Estaba Hablando En Lenguas En Oración Allá Pero Así Le Contaron A La Que Era Mi Mujer Y En Ese Momento Me Hablo Y Me Dijo Estás Con Esa Mujer No Mujer Estoy Leyendo La Palabra De Dios Por Esa Cosa Que Le Dijeron Se Acabó El Matrimonio Y Aún Sin Matrimonio Hubo Problemas En La Iglesia Entregué Mejor La Iglesia Porque A Mi No Me Me Gusta Estar Entre Gente Que Dude De Mi Y Yo Siempre He Dicho No Acuse A Nadie Si No Le Tiene Pruebas No Se Vaya Nada Más Por Lo Que Le Digan Es Una Injusticia Acusar A Alguien Sin Una Base Yo Lo Dije Hace Veinte Años Yo No Pequé Delante De Dios De Adulterio Y Yo No Falté A Mi Esposa Imagínese Y Así Me Pasé Veinte Años Sobre La Roca Pero Batallando Hoy Vamos A ver Que Sale A Partir De Ahora Pero Hay Resultado Yo Le Digo He Pasado Por Muchos Valles Y El Señor Ha Estado Conmigo Y En Esta Noche El Señor Se Va A Glorificar En Medio Nuestro Algo Va Estar Sucediendo Especial En Nuestras Vidas Gloria A Dios Dice La Última Biblia Que Le Le Es La Biblia Dios Habla Hoy Que La Fe De Ustedes Dependa Del Poder De Dios Que La Fe De Ustedes Dependa Del Poder De Dios Estamos Acá Como Aquella Persona Que Nos Metíamos Hace Muchos Años A Limpiar Los pozos Que Hacíamos Por Allá En Los Pueblos Allá Estábamos Veía Uno Para Arriba Y Veía Una Boquita Así Nada Más Una Lucecita Así Y Allá Abajo Y Lo Bajaban A Uno Con Una Soga Atada Aquí A la Cintura Y Allá Lo Llevan Y Así Como Lo Bajaban Así Lo Subían Y Dice Ahí Para Que Tu Fe Dependa Sea Dependiente Que Tu Fe No Dependa De Rafael Rodríguez Te Hundes Te Acabas Te Mueres Tu Fe Tiene Que Estar Dependiendo Del Poder De Dios Asegúrate Que Estás En El Poder De Dios Y Yo Nunca Busco Que Ustedes Pongan Su Mirada En Mi Porque Como Les Digo Hoy Me Voy A Dormir Y A Medianoche Les Pueden Llamar Y Decir Saben Que El Viejo Ya No Se Levanto Ya Se Acabó Y Los Demás Que Van Hacer Como Las Esposas Que Los Esposos No Las Enseñan Ni A Manejar Y Que A la Hora De La Hora Andan Batallando Más Yo Quiero Que Ustedes Depositen Su Confianza En Dios Yo Quiero Que Ustedes Echen Raíces En El Poder De Dios Yo Quiero Que Ustedes Se Den Cuenta Que No Dependen De Mi Ustedes Dependen Del Poder De Dios Y Si Ustedes Dependen Del Poder De Dios Aquí Allá O Más Allá Hoy Mañana O Pasado Mañana Usted Va A Permanecer Usted Va A Seguir Hasta El Final Y Cristo Va A Venir Por Usted De Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Aleluya Donde Esta Tu Fe Hermano Donde Esta Tu Fe Hermana En El Poder De Dios Gloria a Dios Venga Conmigo Y Ya Vamos A Terminar Aquí Vea Lo Que Dice La Palabra De Dios En Romanos Capítulo Quince Versículo Diecinueve Esto Es Algo Que Ustedes Deben De Saber Porque Hay Cosas Que Enseñaba O Que Hablaba El Apóstol Pablo Y Muchas Veces No Se Toman En Cuenta Y Usted Va A Descubrir Algo Muy Hermoso Hoy Le Voy A Leer Otra Biblia Que No Es La Biblia Reina Valera Pero Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Romanos Capítulo Quince Versículo Diecinueve Ya lo Tenemos Dice Así Han Obedecido Gracias Al Poder De Los Milagros Y De Las Maravillas Que Han Visto Y Gracias Al Poder Del Espíritu De Dios Así Que He Terminado De Anunciar La Buena Noticia De Cristo Desde Jerusalén Hasta La Región De Lidia Oiga Una Vez Más Ustedes Les Dice El Apóstol Pablo A Los Cristianos En Roma Ustedes Cristianos Hermanos Romanos Han Obedecido Gracias Al Poder De Los Milagros Y De Las Maravillas Que Han Visto Esto Esta Hermoso Esta Diciendo Que Si Nosotros Permitimos Que Se Mueva El Poder De Dios El Poder De Dios Hará Que Muchas Personas Se Entreguen A Dios No Se Si Me Explico Yo He Estado En Alguna Ocasión En Una Iglesia Donde El Pastor Quiere Que Alguien Se Convierta Y Nadie Llega Y Por Allá Cuando Al Mes O A Los Dos Meses Llega Una Visita Ya Desde Que Entran Ya Le Echaron El Ojo Y A La Hora Que Terminan La Predicación Luego Dice Alguien Le Quiere Entregar La Vida Al Señor El Señor Me Dice Que Aquí Hay Alguien Que Le Quiere Entregar La Vida Al Señor Tienes Que Entregar La Vida Al Señor Y Tienes Que Entregar La Vida Al Señor Y Ahí Están Hasta Que Los Hermanos Ya Se Canzan Y Se Canzan Para Allá Se Cansan Los Hermanos Y Le Dicen Hermanita Mejor Pase Si no No Nos Va Dejar Ir El Pastor Mejor Pase Lo Que Quiere Es Que Le Entreguen La Vida Al Señor Aunque La Persona Pase Nada Más Porque No Quiere Estar Dejando Lo Que Hable Tanto Pero Ahí Dice La Palabra De Dios Deja Que El Poder De Dios Se Mueva Invita Al Poder De Dios Dale Lugar Al Poder De Dios Deja Que El Poder De Dios Sea La Atracción Principal En La Iglesia Y Luego Va Haber Conversión De Gente Juan El Bautista Hermanos Aquel Profeta Maravilloso Dice La Palabra De Dios Que Mientras Que Él Estaba Haciendo Su Trabajo Era Tremendo Su Ministerio Y Hacía Un Trabajo Especial Pero Cuando Ya Venía El Señor Acercándose Le Dijeron Maestro A Juan Maestro Sus Disípulos Maestro Aquel Que Tu Bautizaste Ahora Bautiza Más Gente Que Y Mucha Gente Se Está Yendo Con Él Era Que Juan Dijera Vamos A Pelear Este Asunto Yo Empecé Primero Yo Soy Más Famoso Que Él Vamos A Pelear Este Es mi Territorio Este Es mi Iglesia Pero Juan Dijo Es Necesario Que Él Se De A Con Y Que Yo Me Vaya Es Escondiendo Yo Les Dije Yo No Soy El Cristo Yo Se Los Dije Dijo Juan Ya Vino El Cristo Ya Conocieron Al Cristo Váyanse Con Él Y Tú Yo Me Voy A que Me Corten La Cabeza Ya Hice Mi Trabajo Ya Presente Al Señor Él Es El Importante Váyanse Con Él Y Ya De Ahí Los Disípulos Que Eran De Juan Siguieron Al Señor Porque Eso Es Lo Más Importante Dejarlos En Buenas Manos Piensen Esto Y Aquí Dice Claramente Que Si Nosotros Tanto El Líder Como Ustedes Le Damos Lugar Al Espíritu Santo Entonces Van A Suceder Cosas Gloriosas Y La Gente Va A Creer Mire Lo Que Dice Han Obedecido Hablándoles A Los Que Ya Estaban Convertidos Ustedes Obedecieron Gracias Gracias Al Poder De Los Milagros Y A Las Maravillas Que Han Visto Y Gracias Al Poder Del Espíritu De Dios Y Dijo Pablo De Esa Manera He Recorrido Predicando El Evangelio Por Todos Lugares Esa Es La Forma Dice Como Debemos Trabajar Desde Que Empezamos Poniendo A La Gente En El Poder De Dios Recorremos Por Donde Vayamos Poniendo A La Gente En El Poder De Dios Y Así Terminamos Lo Que El Señor Nos Haga Recorrer Con El Mismo Fundamento Con La Misma Forma Para Que Para Que Vuestra Fe No Este Fundamentada En Palabras De Hombres Sino En El Poder De Dios Que Preciosa En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Así En Romanos 15 19 Por El Poder Del Espíritu Santo He 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 Partes Desde Jerusalén Hasta La Región De Lidia Mire Que Tremendo Por El Poder Del Espíritu Santo He 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 Y me llevó y iba obrando a través de mí en muchas personas Y así me fui por donde quiera que recorrí poniendo como base el fundamento del poder de Dios Esa es la base, ese es el fundamento Y teniendo ese fundamento mi hermano, mi hermana Cosas grandes estarán sucediendo a cada día Dele un aplauso al Señor con todo su corazón Gloria a Dios Leyendo otras Biblias podemos entender mejor La Biblia que se llama Nueva Versión Castillán Dice así Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios Así que habiendo comenzado en Jerusalén He completado la proclamación del Evangelio de Cristo Por todas partes hasta la región de Liria Que tremendo Note esto Mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios Habiendo comenzado en Jerusalén He completado la proclamación del Evangelio de Cristo Por todas partes Se acuerda lo que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos Allá en Hechos y allá en Lucas No se muevan de Jerusalén Porque de ahí comenzarán Fíjese bien De ahí comenzará a manifestarse el Espíritu Santo y el poder de Dios Desde Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Fundamentados en el poder de Dios La iglesia cristiana nació por el poder de Dios Con la sangre de Cristo nos compraron Y con el sello del Espíritu Santo nos sellaron Para que nos mostremos como adquisición del Dios Todopoderoso Bendito sea el nombre de nuestro Dios Aleluya ¿Me va entendiendo hermano, hermana? Váyase preparando porque en unos momentos vamos a orar Y algo va a estar sucediendo Mire aquí El apóstol Pablo Habla de cómo se convirtieron los gentiles Porque ahí en Roma En la iglesia cristiana de los romanos Está hablando con los gentiles Y acá en la Biblia Nueva Traducción Viviente La misma escritura Romanos 15, 19 dice Los gentiles se convencieron Por el poder de señales milagrosas Y maravillas Y por el poder del Espíritu de Dios Los gentiles se convencieron Por el poder de las señales milagrosas Y maravillas Y el poder del Espíritu de Dios De esa manera presenté con toda plenitud La buena noticia de Cristo Desde Jerusalén Hasta llegar a la región de Lídico ¿Qué le parece? Eso tenemos que buscar Vamos A concentrarnos en esto Porque hoy El Señor nos está hablando De lo que es el poder de Dios El Señor Cuando comienza algo Especial Él Hay veces que hace cambios Uno no puede preguntar ¿Por qué no sucedió antes? Todo está En el tiempo de Dios Yo te quiero decir He pasado Casi 20 años Esperando Esto que está empezando hoy Fui Como por 15 años A dar la cara A México A Guatemala Al Salvador A Honduras Porque Hubo una separación En el matrimonio Y decían Rafael Rodríguez Dejó a su esposa Por irse con dos mujeres Y vive con dos mujeres Decían Y por ahí Si usted oye Que dicen Rafael Rodríguez Dejó a su mujer Con muchos hijos Y sin dinero Hasta el día de hoy Estoy entregándole ayuda A la mujer Y a los hijos Llegaron a la edad Adulta Y les di Lo que la ley Me dijo que les diera Nadie puede decir Que yo dejé A una mujer Sin dinero En primer lugar Yo no la dejé Ella quiso separarse Y yo no tengo Nada en contra de eso Uno tiene que Saber Y respetar Que si alguien No quiere estar contigo Que le vas a hacer Yo la respeto Hasta el día de hoy Es la madre De mis hijos Le respeto Su decisión Pero nadie puede decir Que la dejé Desamparada Hasta el día de hoy Le doy Lo que se me ha marcado Hasta el día Que ella se muera Si se muere Antes que yo Pero que no le cuenten Cosas que no saben Muchos Pero yo quiero Hermanos Que pongamos Atención A lo que dice La palabra La palabra de Dios Porque eso es Lo más importante En esta noche Que podamos Estar Fundamentados En el poder De Dios Que no haya Nada que te mueva Que no haya Nada que te sacuda Y que podamos Esta noche Experimentar El poder De Dios Que dice El apóstol Pablo Que se movió Para que los gentiles Vinieran A entregarle Su vida A Cristo Si tú y yo No somos judíos Somos gentiles Y si somos gentiles Entonces estamos En el tiempo Del moverse Del Espíritu Santo Y tú y yo Tenemos derecho A tener Una experiencia Gloriosa Con el poder De Dios Nada más Grábate esto Este es tu tiempo El poder Del Espíritu Santo Es promesa Para ti Por eso dice El Señor En los postreros Días Derramaré Mi Espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Así es que Mi hermano Mi hermana Vamos a ponernos De pie Voy a invitar A los que quieran Pasar acá Y voy a pedir Que los varones Pasen A aquel lado izquierdo Y las mujeres Pasen A este lado Más que todo Porque a veces Las hermanas Caen Y no se ve bien Que caigan Entre los varones Las hermanas Palabra Las hermanas Gracias.